Pasa, Pasa Bueno, todo pasa, soy Fede Vareiro La idea es hacer una columna musical Música pública Y me la juego Pequeños relatos, grandes momentos Canciones afuera, canciones de acá Acá todo pasa ¿No? Fede, querido, buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes La apertura espectacular No sabía que había una apertura nueva Un abrazo grande a Mike Pluma de oro de la edición Antes que pase mucho Porque no lo quise meter antes de Milce No lo quiero meter antes de vos Pero almorzamos gracias a Aldo Sí, las 3 de la tarde Las 3 de la tarde y merece Porque es una comida muy rica Tienda.altosvinoteca.com Para comer exquisiteces como nosotros Y que Fede se tome un pasito Exactamente, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, bien, muy bien La previa de la fiesta Ya nos queda un par de días Ustedes tienen otro solo hit Vi Exacto, tenemos un solo hit El 10 de noviembre en el Rock Si hay entradas en olaxes.com.ar Tenemos Esto termina en Vélez, en un río ¿Ve? ¿Sigue creciendo? Exacto Sí, para diciembre también He pensado una despedaño importante Pero ya lo anunciaremos En su llegado momento El viernes estamos en zona oeste En Castelar En Pompeya de Castelar Y el sábado, obviamente Estamos En la fiesta de Todo Pasa En la fiesta de Todo Pasa Que también estamos muy ansiosos Recién Marto me preguntaba Si había algo pensado Con alguna particularidad No le quise contestar Me hice el misterioso Bien, bien Es por ahí Es por ahí No digas nada No decir nada Es decir mucho Estamos ansiosos ¿Ustedes están ansiosos? Y hay una manija Se habla de la pilcha De a qué hora vamos Chini me preguntó Si ya tenía preparada la ropa La miré con una cara Como si había preguntado Si Un chino y una remera Sí, chino y una remera ¿No? Un chino y remera Sí, sí No, yo Una camisa Por ahí, una camisa Algo quizás relativo a la selección Puede ser Me gusta También Me gusta Me puse una camiseta El año pasado ¿Por qué no de vuelta? Qué lindo una camiseta Estaría bueno ir a Sí, me gustó esa Una puede ser Por ahí llevas dos Para cambiarte Una de la selección Y no sé qué Paloma me regaló Para mi cumpleaños La camisa esa Que tenían los jugadores Cuando volví en el libro Sí, sí, la violeta Espectacular Quizás la use Espectacular Pasa que es small Y ya Si fuera Y abierta Vos sos small Pero está bueno Abierta con una remerita baja Sí, esa, esa Como Juliana Lo demostrando en six pack No te diga un cuero Aunque si te animás Ah, mandale Con toda, con toda Puede andar, puede andar Bueno, y hoy trajimos una columna La semana pasada fue de Ricardo Viorio También tuvo un recorrido Para lo importante Tuvo mucho rebote también Mucho rebote Hubo, no sé Qué te llegó a vos Supongo que mucho más que a mí Pero mucho agradecimiento De La verdad que sí De haber abarcado al personaje Y no quedarnos en La búsqueda Lo que dijiste en el arranque De no quedarse en el meme Sí Y saber si el meme Le hace justicia al personaje Para mí es importante Hacerla y arriesgarse A que sea tomada De alguna manera Que uno quizás No tiene la intención Pero bueno El fan de Viorio También, viste A veces puede contestar De alguna manera Y tal En este caso La verdad que La gran mayoría Fue aceptada Y recibida Con agradecimiento Así que también Estuvo buenísima La verdad que estuvo buenísima Y armada en un día No, estuvo rebuena Armada en un día Muy linda Así que bueno Contentos Y en este caso Traje otro personaje También particular Que viene dentro de poco Roger Waters Y atado un poco a esa visita También tiene Tiene mucho Atado a esa visita De que se escriban Viste Porque Roger Waters Tiene como todo Todo muy jugado Es bravo Todo ese abanico Si querés Gonza Y si querés Manu también Vamos para ponernos en clima Esto es nada más Que para introducir Una columna Este ratito Próximo Los próximos minutos En todo pasa Roger Waters Pink Floyd En realidad Escuché en la apertura Matías Que nombraste Un show que fuiste Te voy a preguntar Un ratito Justo nombraste No sé si estabas viendo Lo de Bianchi Fue que lo cruzaste Algo así Si, si, si Lo crucé Cuando fui a ver Antes de que venga De Wall Argentina Sí, 2012 Me mandaron a verlo a París Claro, ahora ha sido 2011 Bien Vamos a ir ahí En un ratito En este caso Viene el 21 y 22 de noviembre En el estadio de River Con una gira Que se llama This is not a trigger Esto no es un simulacro Un escenario 360 Que creo que es la primera vez Que usa Y cuando promocionó Esta gira El año pasado Lo hizo en un Late Night De Stephen Colbert Y lo vamos a escuchar En el 02 Porque tocó estas canciones Performing a medley Of the happiest days Of our lives And another brick in the wall Parts 2 and 3 Roger Waters Tremendo ¿No? Tremendo La parte 2 y la 3 Sí Es que ahora arranca Sí Ahora es como una Una especie de Está enterísimo Chorones Sí Hace 80 años Tremendo ¿80 tiene? Sí, 79 Chorones 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 También nos vamos a hablar De eso un rato Pero decía Chumbeando un poco La lista Esto fue una parte Del show que trae ¿No? Y fue una parte Del principio Creo que De Wola En su mayoría Está al principio Del show Después va visitando Animals Visitando Dark Side of the Moon Y tal Y eso El loco que hace La dirección de arte Es un loco Que se llama John Evans Que hizo una muestra Digital hace poco Desde el año pasado Creo De Kid A De Radiohead Una muestra Que es digital Que tiene como Una banda sonora propia Y que es una locura La hizo con Epic Games También una compañía Muy zarpada Y esta melodía Que yo la pensaba Cómo lo podíamos conectar Con cosas de acá En la columna En algún momento También vamos a Alinquearla con artistas Argentinos Pero en este caso Con la cultura pop De acá Y traigo dos cosas Lo primero Es una publicidad De un producto Que no existe más Así que lo podemos Pasar tranquilamente Unas galletitas De los años 90 Y lo segundo Es un paso de comedia En un programa de tele En el 04 A ver No me acuerdo Con esta canción Another Breaking the Ball ¿Cómo se llama? Que momento Es exactamente Yo estaba en la primaria Hoy se cortó Nips 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 80 o 90 Nips 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 Empezó en el 91 Nips 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 Esto es el ranking Musical de todo por dos pesos De cada tanto Traemos algo Porque lo Que dicen Falta un celular Y un Tetrabric de Wolf Si soy Kike viejo ¿Encontraron el celular Y el Tetrabric? Por favor Busquenlo Lo necesito Lo más grande que hay Falta un celular Y un Tetrabric de Wolf Falta un celular Y un Tetrabric de Wolf En el ranking musical De todo por dos pesos Es espectacular Me encargué Ayer hablábamos con Fede Por otra cuestión Pero de esto Y me encargué De googlear Un par de cositas y vos quizás te acuerdas de esto, en los 80 The Wall se daba en los cines me interesa eso salía de medianoche, bandas se conocieron viendo The Wall era un cine, no me sale ahora porque hay dos íconos, una era The Song Remains the Saint, la película de Led Zeppelin y la otra era The Wall, donde el que cometía el error de no haber visto The Wall e ir a verla ahí te la spoileaban todo, porque salían los dragones a decir, tira el televisor tira el televisor, tira el televisor y dos minutos después tiraba el televisor entonces, si la querés ver por primera vez yo la vi en la casa de un amigo de The Wall de muy chico y fue de una experiencia claro, los nenes no la pueden ver yo tenía 13 años y perturbadora, quedé totalmente impactado sobre todo cuando sale la carne, esa escena me perturbó mucho tiempo pero me gusta, es verdad, como plan ir al cine a ver la peli de The Wall, pero no por primera vez si ya la viste, anda eran siempre los mismos, esa es la gracia y Waters vino acá, vino por primera vez el año 2002 en un Vélez con una apuesta uno cuando piensa en los shows de Roger Waters piensa en una apuesta bestial ese Vélez era una apuesta a la altura de Roger Waters pero una apuesta más escueta de la que después fuimos viendo sonido cuadrafónico por primera vez en la Argentina, había parlantes en los cuatro costados, el sonido te envolvía tenías sentado adelante a Sky y la negra poli que sacaron en el intervalo sándwiches de milanesa de un tupper igual para, hay una cosa que es re loca nunca me he olvidado nunca me he olvidado ya con esto ya atrevió a la columna pero la primera vez hizo Vélez no recuerdo si lo llenó bueno vos estuviste ahí pero vos metió 10 River, 9 River metió volvió en el 2007, hizo 2 estadios de River me acuerdo mucho de esa visita después en el 2012 donde trajo The Wall y en el 2018 hizo estadio de La Plata ah, ok, ok exactamente, no, en el 2007 hizo y 2012 The Wall en esa gira The Wall me interesa Matata vos que lo viste en me dijiste recién en París en París, en París versí ¿cómo fue eso? y es el mismo show pero en un estadio como un Movistar que ahora tenemos en los estadios que estaban afuera una arena y sí, con toda la peli los disfrazados los disfraces nazis yo la flasheé los malinterpretados este año bueno siempre hay tiempo para malinterpretar si tenés ganas pero por eso lo llevé a mi hijo que tenía 11 años y hay una crítica que me hace mi hijo respecto a eso es ¿cómo no me dijiste? digo, es que cualquier cosa que un papá le permita al hijo el hijo le va a bajar el precio entonces yo le dije te va a gustar te va a gustar es un show multimedia digo, hay pantallas hay muñeas hay de todo digo, no es solo música es mucho más que música no se esperó que sea sobre la muerte sobre la guerra que sea tan fuerte y me dijo ahora pienso que lo vi porque dos veces fui con él y me dice y hoy canta las canciones de memoria las hubiera disfrutado más las canciones bueno todo no se puede espectacular pero también es eso llevar un disco no sé si la palabra es pretencioso conceptual gigante enorme a un vivo y que sea el doble de todo eso y que esa muestra sea en los 80 con muñecos inflables una pared que se construye y se destruye un avión que choca la pared demasiado impresionante en el año 2011 cuando empieza a promocionar esta gira también lo hace en un late night en este caso en el de Jimmy Fallon que hicieron un especial esa semana y hubo varias versiones un especial de Pink Floyd con varias bandas tocando versiones y Roger Waters participa junto a otra banda que quiero traerles en el próximo corte que es el 05 la canción es In The Flesh que es la primera del lujo de Waltz impresionante Foo Fighters y Roger Waters no te puedo creer con Taylor Focumes bueno año 2011 yo en ese momento vale que lo diga Clement siempre dice la mejor banda del mundo es los Rolling Stones lo respeto esta es la mejor banda del mundo para mí para vos Foo Fighters la más grande no Pink Floyd Pink Floyd ah Pink Floyd para vos más que los Rolling Stones si no sé si esta es la misma mesa lo hablaba con un amigo ayer la banda para mí el artista es Bowie no importa si cuánto me gusta la banda es Floyd para mí ok ok no no por comparar o primer plano de Clement no o sea competir no no los Stones están ahí no los quiero discutir ni un poco ni un poco la banda es los Rolling Stones el artista es Bowie y el compositor es Paul McCartney para mí perfecto la mesa de casamiento no está bien pensarlo así tenés que elegir uno obvio que hay mil para cada puesto después hubo varias versiones me acuerdo que los MGMT en ese momento estamos hablando de año 2011 también muy arriba hicieron una canción que es una canción de Bar de Sid Barrett del primer disco situar el integrante que deja en los 70 y que queda recluido ahí medio con una cuestión así salud mental salud mental exactamente y muere en el año 2006 y después están los Pearl Jam que hacen la canción Mother traje una versión que no es la de Jimmy Fallon pero es una versión que ellos incorporaron a su gira en esos años en el corte 6 como para traer otras bandas que bien le queda madre lindo aparte tiene ese tono country better que le queda perfecto todo lo que multipliques por Eddie Vedder da Eddie Vedder es tremendo la llevó a su lado está medio fingersteen siempre me acuerdo Matías el comentario del show de acá le faltó donar sangre eso me quedó porque el tema hay tema demasiado cuanto más tanto nos querés pero bueno que se yo ese es uno más preipuesta para terapia algo hay para hablar pero bueno hablamos del concepto de Wall un álbum que en su composición en un principio era 100% de Roger Waters hay un loco que quiero traer acá que se llama Bob Esrin que es un coproductor de ese disco que cuenta que le tocó conversar con Roger Waters que él le decía se me ocurrió este concepto es como medio mío que yo te necesito medio para lidiar con el resto de la banda para que entiendan que va por acá y que de acá no quiero salir como que medio yo sentí que me contrataron más como un intermediario que como un productor cosa en lugar del que me desmarqué rápido porque traté de devolverme más a un productor y lo conseguí y para mí para ser un buen productor en una banda como Pink Floyd en un disco como The Wall el disco necesitaba tener algo de David Gilmore como necesitaba él decía que Waters tenía muy claro lo que quería contar a veces poniendo la voz no pasaba tanto lo que sí pasaba cuando cantaba David Gilmore pero canta más Gilmore que por suerte eso es un triunfo de este loco ah Water hubiera cantado más y él hubiese hecho sí y si compuso hizo todos los temas él exactamente incluso él escribiendo Gilmore escribiendo la cuestión más melanco más blue le dice él como medio si es melanco sería como la traducción más y consigue mete una canción que iba a quedar afuera la clásica el cuentito de siempre la canción era algo que exactamente traje el demo encima la voz que mete ¿esto qué es? el demo sin letra el germen este es uno de los mejores temas de Pink Floyd de todos los que hicieron es un tema que emociona a alguien que nunca en su vida escuchó este tema exacto a primera escucha te puede emocionar este tema your lips smooth y Waters suaviente ¿qué les pareció a ustedes? dijo dale de una la hacemos no está mal dijo no está mal para mí le molestó muchísimo que otro quiera componer encima este bueno le dio bronca sí 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 y después él finalmente incorpora la canción no sabía que el tema está firmado por los dos porque él mete la primera parte el gelo todo eso es la parte más de Waters y después la parte de Irwin es toda esta cosa que le da como no sé todas las sensaciones que tiene la canción cuando cuando Ropi traje un pedacito en vivo del 2005 la reunión en el Live 8 de los Pink Floyd de los cuatro ahí también con Motto Triunfo ¿quién la gestiona esa reunión? Bob Geldof que es el el loco que está atrás del Live 8 y que es el loco que protagoniza la película de The Wall él lo llama Gilmour Gilmour le tira un sí que él no esperaba o primero le dice no estoy con un disco solista después le dice bueno dale y se encarga como de gestionar que Waters lo llama Gilmour y que esto ocurra por la última vez acá tenemos dos Gilmour que son Hechizo de la Renga y Ale Kurz del Bordo tienen un aire a Gilmour los dos totalmente ¿sabes que? armando la columna decía ¿a quién se parece este cabrón? Sí, sí Ale Kurz total sí Hechizo un poco también Hechizo también qué honor haber estado ahí tremendo impresionante cuatro temas hicieron cuatro temas sí está medio Val Kilmer ¿no? Waters Waters sí igual es Richard Gier también Kevin Costner todos los actores los 80 juntos pero está en esa reunión me acuerdo una camisita en jean como vamos a seguir nosotros el sábado como le decimos a Jimmy el otro día está buenísimo está buenísimo cuando pasan estos milagros impresionante impresionante se rompe la matrix y no sabe uno por qué pasan esas cosas y quería traer algo respecto a Floyd que son las artes de etapa en muchos casos hay un estudio que se llamó Hypnosis que hizo la etapa de Dark Side of the Moon y de un montón de discos más en el 09 hay un pequeño paño para aquel que esté chusmeando ahí en YouTube y en plataformas y lo quiero conectar con la gestación de la etapa de un disco de acá esto hay un millón de tatuajes hay de sí del triángulo del triángulo es un estudio que hizo tapas de Zeppelin tapas de Genesis tapas de IES todas tenían como algo así como producción y tal y hay un disco argentino que desde el año 2009 recién sonó una canción de ese disco que tiene una etapa también bastante icónica el disco es el siguiente porque alguna vez tuve la chance de hablar con Roy García que es el que está atrás del estudio que hizo la etapa de Fuerza Natural estamos hablando de Gustavo Cerati el caballo el antifaz todo exactamente un jinete que sobrevuela una ciudad no se sabe dónde es no se sabe dónde va y un poco él me contaba que la referencia de la gestación de esa etapa estaba un poco atada a este estudio de hipnosis que hizo las tapas de Floyd y nos lo contaba en el corte 11 Roy García y algo que nosotros siempre hacemos es cuando cuando trabajamos para artistas que tienen discos previos que tienen una discografía más extensa ser bastante respetuoso en la construcción viste ser consecuente con la obra anterior sí sí o por lo menos entender qué sucedió y cómo conecta con eso ¿y qué entendías que había en las tapas anteriores? bueno lo que le dije a Gustavo es que digamos básicamente yo sentía que era un artista muy grande y que faltaba una tapa que retratase la envergadura de la obra de él me acuerdo que le mostré tapas clásicas de un diseñador que quizás lo conocés Torgenson un genio a mí le gustó a Gustavo esa referencia hipnosis que hizo como montones de tapas clásicas de rock de Zeppelin ok digamos Floyd todas esas tapas tenían como alguna cuestión sí grandilocuencia grandilocuencia en las imágenes escala viste producción y ahí ya fui con esta cosa del jinete pero que era un jinete que estaba volando ahí está como la refe y la capa me había olvidado también un jinete ahí volando la tapa de fuerza natural hoy se cumplen 30 años de este otro disco en el 12 lo traigo también a cuento ya volvemos amor amarillo esta canción es pulsar la amo esta canción la amo abre el disco ¿no? bueno no sé por ahí es la primera que pongo capaz que salteo alguna intro no recuerdo puede ser que sea la primera pero esta me encanta el disco este es una maravilla es una maravilla exactamente de 30 años de amor amarillo y esta canción este de Bocanada no le quiero bajar el precio ahí vamos a mi fuerza natural fuerza natural Bocanada y este son mi favorito yo tengo épocas pero fuerza natural creo pero lo traje por esto porque esta canción se amplía a otra que suena mucho acá en todo pasa es la siguiente en el 13 que bueno con otro tono no sabía que la habían sacado acá de Alan Parsons Project ¿no? si si claro te pido Mildis y el tema de los Bulls de Jordan desde luego y traigo a Alan Parsons porque también así como antes nombrábamos a este ñato llamado Bob Ezrin atrás de de la producción de Bolo de la coproducción él a fines de los 60 a principios de los 70 trabaja de asistente Alan Parsons como ingeniero en Abbey Road y de hecho está acreditado en Lady B de los Beatles está acreditado en Abbey Road del disco si en el documental aparece exactamente y en la terraza si prestas atención en el show de la terraza de los Beatles está Alan Parsons ahí con Gonzaconteando un poco la situación muy buena y pasa lo siguiente en el disco Dark Side of the Moon que es el segundo disco que trabaja con los Pink Floyd empieza y se encarga de algo que para mí es mítico que es generar un patrón rítmico con distintos sonidos estamos hablando del año 1972 algo que por ahí hoy podemos samplear y lupear en 5 segundos o con una app o con un Ableton o con un Pro Tools o lo que sea en ese caso era grabar en cinta un sonido grabar en otra cinta otro y así 7 sonidos distintos que los cortó y les quedó esto que lo traje separados miren que grosso hay que hacer una canción con esto son 8 sonidos 7 7 sonidos tomá caja registradora unas monedas cayendo un papel que se rompe hay que hacer una canción que esté buenísima y un arranque icónico que 50 años después estamos hablando acá impresionante tomando mate y con eso hace una figura rítmica de 7x4 de 7x8 hay un debate ahí de en qué ritmo está la canción que es la siguiente obviamente si hay que grabar 7 cintas con cada sonido después tenés que cortarlas genera todo para que entre el bajo dale vamos directamente el próximo corte por favor el 16 traje la versión en vivo la que está girando ahora un poco lo que hablábamos antes en este caso la canta de un loco que se llama Jonathan Wilson show de Roger Waters obviamente son unos días para estar acá en Buenos Aires ¿qué día toca Waters? 21 y 22 noviembre ojo estoy bien apenas terminadas las elecciones digo él tiene un mensaje siempre muy político a donde va hace alguna referencia a lo que acaba y no depende de lo que haya pasado depende de lo que haya pasado ojalá que no tenga nada para decir lo que diga siempre tiene algo para decir algo va a decir algo va a decir sí siempre dice siempre dice él ahora hizo como una reversión de Dark Side of the Moon que también a veces el fan hay uno que la celebra otro que la discute un poco más porque también trata de llevar un poco a su terreno las versiones pero no traje una versión de ese disco sino que traje también el demo como para conocer un poco el corazón y cómo se usó una canción que se llama Money él lo dice en un track by track que hace en su canal de YouTube dice con una guitarra española dice él él también es activo en YouTube ahora tiene un canal que tiene mucha data bueno cuando fue la polémica de su espectáculo en Alemania y la mala interpretación trae un video de 20 minutos explicando por qué no claro y varias veces dice no se puede creer que 40 años después tenga que volver a explicarlo pero lo voy a volver a explicar y más allá del demo hay un montón de versiones hay una versión de Money de Flaming Lips hay otra de Dave Matthews Dave Matthews Dave Matthews Dave Matthews Dave Matthews Dream Theater también yo los vi en vivo encima en un Pepsi Music a los Dave Matthews a los Dave Matthews hay una versión que me gusta mucho que es la 18 que es de Velvet Revolver y tiene un solo de Slash más tres cuartos de canción que es una más la educación y estos son son los Avengers de los Revolver que se juntaron una banda que no era imposible igualar lo que prometían no, eran muchas muchas cartas y Wayland nunca estuvo nunca estuvo del todo bien pobre vinieron yo también en un festival en River con Eros Me tocaron una vez también antes y con Evanescence en un mismo festival no sé si compartieron un día o compartieron un festival pero me da la impresión de que es verdad bueno algunos gente se acordarán sí, sí fui con Sekuse me acuerdo y la recta final de esta columna que toca algunas historias detrás de canciones de Pink Floyd y detrás del show de Roger Waters los voy a sacar un poco de clima para ir al 19 y escuchen esto este es lo que se llama Sean Vincent Rockabilly malogrado todo el mundo en la prisión sí, obvio porque en el show que trae Waters aparece mucho también e incluso él discursivamente cuando estaba dando notas trae la figura de Sid Barrett en este último tiempo siempre igual lo nombra y siempre dice que lo extraña desde esa época no desde cuando murió exacto desde que se separaron de la banda y que él entra en ese tema que no se cuenta tanto y hay un momento antes de introducir esta canción que nombrás vos Matías que en las pantallas empiezan a aparecer como distintos textos distintas cosas escritas en primera persona por Roger Waters lo que traje así chiquitito como un resumen en un momento tipo entre una canción y otra aparece en pantalla esto que voy a leer que dice bueno vayamos más hacia atrás aún dice antes de Pink Floyd cuando Sid cuando Sid él dice y yo todavía éramos unos niños de Cambridge un fin de semana fuimos a Londres a ver un concierto pop en el Gaumont State de Kilburn Jen Vincent este loco que acabamos de escuchar fue el cabeza de cartel y también tocaban los Rolling Stones una bandita nueva que prometía fue espectacular al regresar en tren a casa Sid y yo lo teníamos completamente resuelto llegamos a un acuerdo cuando estuviéramos en la Universidad de Londres íbamos a formar una banda y ahí arranca la canción que traje en el corte está en el top 5 de fogones de todos los tiempos cuando das un paso más aprendiendo a tocar la guitarra claro llegaste desbloqueaste el nivel este es Waters en la guitarra en una nota que dio en algún momento te tiene que ocurrir esto sí, sí y lo que viene después impresionante esa obviamente ahora la vamos a escuchar para cerrar la columna y le agradecemos de nada pero lo que hablábamos antes también se repite el patrón que es esa bajadita de guitarra mítica es de Gilmour y se la escucha Walter se la escucha y dice uy mirá que lindo esto está bueno a ver me lo enseñás y empieza también lo cuenta él no lo traje porque era mucho mucho video en inglés y él dice que se la enseña dice es simple es algo simple pero bueno como todo lo hermoso un poco lo de magia las cosas brillantes salen de repente lo trae ese concepto y dice a veces las cosas más lindas son simples y empieza a trabajar sobre esa melodía y escribe la canción dice Walter no puede evitar ser Walter el cartel yo lo quiero a los dos pero igual para mí Walter también te interpela te incomoda todo el tiempo es un poco su rol en la vida está pensando que para que una banda sea gigante generalmente necesita dos grosos si tiene uno solo a veces implota o dura menos o dura menos claro pero si tiene dos grosos es lo que hace también que sea mucho más que grande sí coincido en total los Beatles siempre se dice que eran tres los grosos sin restarle mérito a Ringo Queen tiene de base dos pero claro son cuatro todos son buenísimos Zeppelin tenía dos grosísimos los guachiturros también son dos y así podemos seguir rato largo pero me encantaría cerrar con una versión de los guachiturros estaría bueno se rompe el premio Ether tirate un paso ahora pero no vamos a cerrar con una versión de esa serie de ensayos que hicieron para Live 8 de esta canción en un ensayo traje la grabación porque la clave es eso los pibes no se vieron nunca más están en guerra en juicio y todo y van a tocar cuatro temas bueno capaz que se ven diez minutos antes del escenario pero no se juntaron a ensayar un par de días o una semana no me acuerdo de ahora a ensayar también con algunos con algunas idas y vueltas pero después vamos a rescatar lo lindo que es esta canción preciosa para cerrar esta columna dura un poquito menos que la versión del disco también se ocurre en la traje y porque suena lindo y porque también es jugar un poco a escuchar los hechos ensayar medio de entrecasa diciendo alguna vez escribimos esto y mil años después estamos tocando viene Roger Water a la Argentina exactamente 21 de noviembre 22 de noviembre